Hola, ¿qué tal? Bueno, que llegue a San Antonio y llegue a las tortas, las tortas en sartén, las famosas tortas en sartén. Así es que para festejar estas fiestas sin tortas no lo podéis, ni un chocolate desde luego no se puede festejar. Vamos a hacerlas, ¿qué os parece? Venga, vamos a hacerlas, no me voy a dejar de rollos. Vamos a hacer la masa y la voy a hacer manual, evidentemente. Voy a poner primero los líquidos, le voy a poner 200 de agua. Como todas las recetas populares de los pueblos hay distintas versiones, que nos vuelven locas las personas mayores. Entonces unas les ponen agua, otras les ponen un poquito de vino. Yo esta vez le voy a poner agua porque me ha dicho una señora muy mayor que se hacen con agua, no se hacen con vino. Hay gente que le pone un poquito de vino. Pero según estas señoras ya he contrastado distintas recetas y me han dicho que no se les pone vino. Vale, vamos a poner 50 de aceite y vamos a calentar los líquidos. Vamos a calentar un poquito. Vamos a quitar la lanza porque los vamos a calentar dos minutos. Sí, 37 grados. Más grados no, porque se muere la levadura, entonces es a temperatura. Mientras, voy a preparar la harina. Bueno, ya finalizado de calentar los líquidos, que es como me gusta a mí, poner primero los líquidos y siempre en este orden. Ahora un taquito de levadura. Lo hacemos así un poquito. Y vamos a calentar los líquidos. Y vamos a poner medio kilo de harina. Vale. Vamos a poner la harina. Bueno, pues me va a faltar una boca. Lo he preparado aquí con un paquete. Así. Vale. Medio kilo de harina. Vamos a poner una cucharadita de sal. Así. Siempre en este orden. Los líquidos, el aceite, el agua y luego la levadura. Luego encima la harina y la sal. La sal y la levadura nunca juntas. Hacen mal la química, ¿eh? Vale. Quitamos la balanza y nos vamos a ir a la función de amasar. Bueno, hay que programarlo aquí. Dos minutos. Así. Y le damos a la función de amasar. Ya se está amasando. Terminado de amasar. Vamos a ver cómo nos ha quedado. ¿Veis? Cómo ha quedado la masa. Vamos a poner un poco de harina. Aquí. Y vamos a girar las cuchillas para que caiga la masa. Vale. Está cayendo. Perfecto. La vamos a agasar así un poco. Si os dais cuenta, es una masa muy elástica. No se pega. Y siempre de los laterales hacia el centro. Todas las masas. Vale. Hacemos una bola. Y la dejamos reposar. Aquí tapadita. Con un buen paño. Y ahí le va. Esta sería una forma que es como se ha hecho toda la vida. Poner en un bol y dejarla que crezca. Vale. Ahí tranquilamente. Que vaya toblando su volumen. Sin corrientes de aire y en un sitio que haya buena temperatura. Las masas, como siempre indico, que haya buena temperatura. Bueno, pues ahora vamos a hacer otra cosa para las que tenemos el TM6. Vamos a ir a la función de fermentar, porque he puesto agua, un poquito de limón. Es otra función. Y pondríamos la masa aquí. Y le vamos a dar la función de fermentar. Una hora. Voy a poner, sí, mejor. Una hora y 40 grados. Porque más de 40 grados no quiero. Vale. Pues ya tengo la masa ahí en reposo para que fermente. Esto sería para las de la TM6, ¿vale? Vamos a ver la función también de fermentar. Tenía muchas ganas yo de hacer una masa fermentándola en el Varoma. Y mira por dónde. La vamos a hacer la de las tortas. Pero vamos, las tortas también. Si no tienen el TM6 y tienen el TM31. En un bol, como he indicado anteriormente. Y ya está, ¿vale? Venga, continuamos ahí. Ya ha fermentado. Me he ido a la compra. He venido. Y mirad cómo está. Una hora. A 40 grados ha estado. Y vamos a ver cómo queda. ¿Veis? Cómo queda. Le vamos a quitar el aire que lleva. Así. Voy a poner un poco de harina. Aquí la vamos. A ver cómo ha quedado el Varoma. Y así no nos hace ni costra ni nada, ¿vale? Bueno, esto está ya otra vez. Aquí ya. Vamos a hacer bolitas. La vamos a pesar aproximadamente. Para ver el tamaño que van a tener. Yo creo que de 130 o 140. ¿120? Sí. Vamos a hacer una de 120. A ver qué tal queda. Y si ahora vamos viendo, vamos viendo los tamaños que van quedando. Porque claro, el tamaño se lo tenemos que dar nosotros. Esto lo haces así. Y se van haciendo bolas. Que quieres colocarlas y hacerlas así. Pues las vas dejando toda la masa. Y ya no tienes que hacer nada más que ir formando. ¿Vale? Sí. Esta es de 200. A ver el tamaño. Podemos ir formando. Ya ves. Todo lleno de bolitas. Lo podemos poner. Vamos a estirar. Siempre del centro hacia los laterales. Para que no salga redonda. Tiene que ser muy fina, ¿eh? La masa, el secreto es que tiene que ser muy fina. Esto antes, vamos, antes. Las señoras de los pueblos se sentaban en el fuego. Hacían la masa, la ponían al calor del fuego. En vez de ponerlo como yo he hecho. Las ponían al calor del fuego. Y después se ponían una servilleta en la rodilla. Vamos, una servilleta, un paño de cocina en la rodilla. Y le iban dando forma. Estirándola muy bien, muy bien. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Pero todo se formaba en la rodilla. ¿Vale? Entonces, hay que estirarla muy bien. Cuanto más fina, mejor. Tiene que quedar grandita. Así. Ya tenemos más o menos el círculo pronunciado. Y aquí, que queda un poquito más gordita. Lo mismo. Hay que poner la base harina. Porque si no, se puede pegar. ¿Vale? Lo vamos a hacer así. Lo vamos a despegar. Lo vamos a ir despegando. Lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. Tiene su secretillo, eh. Y ya la vamos a poner en la sarten. ¡Ah! Vale. Y admite ser más fina. Cuanto más fina, ¿ves? Las ampollas que van saliéndole. y la siguiente y si no, pues mira con lo que se hace muy bien espera, que le voy a dar la vuelta así que esté fuerte el aceite aquí le voy a dar otro poquito para que se quede en la cocina a ver, la estiramos porque si no mirad la tortita, que bien así son, aquí son enormes de grandes lo que es la sartén de grande hay que volver a... a ver, vamos a estirarlas así es así, las estiramos bien ven, mira, se quedan aunque se rompa un poco, no os importe no se deben de romper pero bueno, si se rompen no pasa nada las tiramos así más todavía dándole la forma vale, otra ya vamos a poner el fuego hay que jugar con el fuego que no se nos quemen vale, que esté fuerte bueno, mirad que perfección lleva ya las tortitas con sus ampollas y la vamos a dejar escurrir otro poco así, le quitamos el resto del aceite y la vamos colocando aquí vamos a poner otra eso sí, que se quede muy, muy fina como quien dice, es agua, harina y sal o sea, eso, mira, 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 mira así me gusta el aceite es muy importante jugar con las temperaturas no se quemen vamos a hacer otra esto con un buen chocolate y con el frío que hace maravilloso continuamos estirando de forma muy fina lo mismo, volvemos a escurrir el aceite lo volvemos a poner aquí ahora la que tomamos ya, eh no mando así buena cantidad vamos a continuar poniendo aflojamos bueno, eso sí cuando vayáis a cogerla procurar de estirar la mira hacer así para que se quede más estirada todavía la estiramos se transparentan los dedos doble que difícil es dar la forma redonda pero al echarla se tienen tendencia a doblarse a mí así vamos a dar la vuelta al ejemplo que ampollas a mí me encantan que hagan ampollas eso sí vuelvo a repetir muy fina que se quede como un velo la masa si os dais cuenta no se rompe vamos a ver cómo va perfecta otra qué maravilla y ya vamos a echar la última esto cuando le ayudábamos a las madres uno hacía una cosa y otros hacíamos otra bueno mirar mirar qué hermosura han salido pues ocho ocho unidades han salido mira qué preciosidad de tortas finitas no me digáis pues ya están las tortitas ya tenemos las tortitas de san de san antón y san sebastián que dicen que hasta san antón paz cua son y continuamos celebrando continuamente pues mirad qué hermosura han salido ocho unidades y vamos preciosas con un chocolate calientito con el frío que hace bueno pues espero que os guste y que las realicéis y luego en internet me ponéis si os ha gustado o no os ha gustado o ponéis vuestras tortitas que las veamos venga hasta el próximo vídeo hasta luego a a a Gracias por ver el video